hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión vamos a mostrar como jaspear unos zapatos de color miel solamente vamos a jaspear en la punta así que espero que me acompañen en todo lo que se metan en el video y comenzamos bueno amigos pues estos son unos zapatos de color miel ya es un color casi llegando a la mostaza vamos a jaspearles lo que es la punta pues mis clientes los quiero así ya un poquito oscuros entonces vamos a enseñarles el procedimiento de cómo se jaspean como se oscurecen esto lo vamos a hacer nada más lo que es en la pura punta así que comenzamos bueno pues vamos a poner nuestros protectores de pasado para no mancharlos nos preguntaban de qué material es nuestro foamy perdón en nuestros protectores o dónde los conseguimos bueno pues son unos foamy bueno pues vamos a darles una lavada para desinfectar toda la raza que tenga anteriormente pues ya los desmanche no hicimos el vídeo en donde yo le puse todo lo que es nuestro nuestro líquido para hacer la limpieza ya después desmanchamos bueno pues lo que hacemos es cepillar para quitar cualquier residuo que dejemos bueno y pues ahora vamos a aplicar nuestra tinta primero esto es para resaltar más el color para que se vea pues más miel aquí vamos aplicando nuestra tinta si les llegará a quedar algunas rayas pues vamos a decirles cómo es que nos vamos a desmanchar también bien importante solamente aplicar poca tinta no aplicar en exceso para no cambiar el color así con una sola pasada pues estábamos cubriendo toda la superficie de nuestro nuestro zapato y queremos pintar pero aquí lo importante es de que vamos a crecer vamos a cambiar nuestra punta bueno cepillamos bueno y nuestro segundo paso va a ser que vamos a pintar nuestra carnauda esto es con la finalidad de que pues nuestro nuestra tinta queda quede mejor quede fijo a nuestra piel esto si les llegará a quedar manchas o rayas a su calzado por el cuestión de la brocha como pues con nuestro producto que es nuestra carnaúba pues ya disolvemos y quitamos las rayas borramos las rayas y bueno también voy a mencionar que pues estos no son unos zapatos 100% piel son sintéticos o por piel o vinipiel o tacto a piel pues como lo conozcan otros países o otras personas vamos a darle un poquito de calor a la punta nada más bueno y para hacer el color jaspeado vamos a utilizar nuestro brillo que va a ser un color café al color café oscuro cuando ya aplicamos nuestra tinta y aplicamos nuestra carnaúba que ya hemos quedado todo un informe nuestro en nuestros zapatos vamos a aplicar nuestra grasa nuestra grasa pues es oscura y solamente vamos a oscurecer pues la parte lo que es la punta no vamos a aplicar nada de tinta en la punta para oscurecer solamente estamos aplicando nuestro brillo tratamos de que solamente la punta que vamos a oscurecer aplicar nuestra grasa que es oscuro aplicamos nuestro calor pues es para oscurecer un poquito más más rápido y solamente vamos a hacer un desvanecido no vamos a oscurecer los totalmente esto es para que no se note tanto espero que si tenga el desvanecido que el cliente lo quiere bueno pues aquí tenemos vamos a dejarlo reposar un poquito ahora vamos a aplicar nuestro color miel y esto vamos a aplicar en toda la parte del zapato vano vano vao que que vano Thanks ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Volvemos a aplicar nuestra grasa oscuro Para seguir oscureciendo nuestra parte que queremos que sea oscuro Bueno, ya una vez aplicando nuestras ceras, nuestro brillo Vamos a pasar nuestro paño Esto lo vamos a pasar muy lento, no con tanta fuerza Para no llevarnos el color o mancharlos Ese es un corte más de cómo Hacer... Cómo obtener el resultado Vamos a aplicar un poquito más Pues vemos que ya está desvanecido Ya tenemos un color en la punta Ya tenemos otro color la parte de lo que es el empeine Pues ahí se puede notar Bueno, pues esta parte de lo de la punta Pues ya la tenemos desvanecida Ya la tenemos un poquito más oscuro A lo que es el empeine de aquí para adelante Bueno, pues se pueden dar cuenta ya... Ha cambiado muchísimo Nuestro color en la punta Ya es un color más oscuro Un color más desvanecido Y ya está Y ya está ¿Qué tal? Pasamos nuestro cepillo nada más para quitar cualquier residuo de grasa que hayamos dejado Bueno, ahora vamos a aplicar nuestro paño Nuestro paño Maíz en la punta En la punta En la punta de las imagen Papi en la punta Cl Nicolas En la punta Ceca vamos a pasar a limpiar nuestra suela nuestra celular la vamos a dejar pues el color original solamente la limpiamos amigos pues así hemos llegado al final de nuestro vídeo en donde podemos ver el gran cambio de color vemos que del empeine para atrás de nuestros zapatos pues ese color más claro ese color miel y lo que es la parte de la punta es donde mi cliente quería que pues se notara un poquito más el desvanecido que tuviera un color y pues afortunadamente así hemos logrado nuestro hola hola qué tal nuestro cambio nuestro cliente nos pidió que pues hiciéramos este desvanecido que en la punta se viera un poquito más con más color o que resaltará mejor dicho más el color en la punta del zapato pues amigos así es como hemos llegado hasta aquí en estos minutos de nuestros vídeos muchísimas gracias por apoyarnos por seguir nuestro canal por seguir compartiendo nuestros vídeos y pues este es nuestro gran resultado de nuestros zapatos de color miel con la punta jaspeada así que amigos nos vemos en el próximo vídeo un saludo